Bienvenidos al canal, hoy hablaremos del Corredor Interoceánico de México. El Corredor Interoceánico de México se convertirá en una alternativa de conexión entre el Océano Pacífico y Atlántico, e incluso más económica y veloz que el Canal de Panamá. El proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ubicado en la zona más angosta de México, entre el Océano Pacífico y Atlántico, emblemático y de mayor infraestructura nunca antes visto en Latinoamérica. Para que nos hagamos una idea de su magnitud y de su alcance, el Corredor permitirá una movilización de 1,4 millones de contenedores al año, además de lo que ya mencionamos que se convertirá en una alternativa entre la conexión del Océano Atlántico y Pacífico, que ya de por sí este solo hecho representa algo impresionante, algo que hará cambiar el mercado del comercio internacional. Recordemos que la obra además conectará los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, con Coatzacoalcos, en Veracruz, en una franja de 303 kilómetros de longitud, que contará con dos puertos de altura, ferrocarril, carreteras, tres aeropuertos, Minactitlán, Ixtepec y Huatulco, así como un gasoducto y una red completa de fibra óptica, el proyecto permitirá impulsar de manera decidida el desarrollo del Istmo, del sureste mexicano y en general de la economía, tanto de México como de toda Latinoamérica, ya que dejando de lado el hecho de que podrá transportar 1,4 millones de toneladas anualmente de contenedores, el tiempo de transporte, la velocidad en que transportará todos estos contenedores será de 6 horas, de 6 horas tan solo. Este proyecto apunta muy alto, junto al aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el tren Maya. México se está fortaleciendo como no tenemos idea, y se está poniendo en lo más alto, a la altura de los países más desarrollados de todo el mundo. Según proyecciones, el corredor interoceánico generará hacia 2050, 1,6% de todo el Producto Interno Bruto de México. Todo esto con una inversión de 50 mil millones de dólares, que generarán en un principio 550 mil empleos. Esto sin tomar en cuenta todos los empleos indirectos que el proyecto generará. Además, será un importante imán para las inversiones, que ya se están dando, cabe recalcarlo, con incentivos fiscales, zonas de libre comercio, recintos aduaneros, reducciones arancelarias, por supuesto, ventanillas únicas de trámite, así como el desarrollo en zonas habitacionales y reservas naturales. Ahora tenemos que ser claros. Una mejor infraestructura logística pone a México como un destino inigualable para empresas tanto de Asia como de Estados Unidos. Para que empresas de producción tanto asiáticas como estadounidenses se establezcan en el país mexicano, establezcan sus fábricas de producción, sus cadenas de producción en el país mexicano. Recordemos que hay una modalidad muy intensa de Nilshorting que se está dando en México. Esto con el afán de poner los principales puntos de producción más cerca de los de consumo, sobre todo para Estados Unidos, en su interminable guerra comercial con China. Y cuando México termine todos sus proyectos y tenga esa tan ansiada facilidad logística, tanto de transporte ferroviario, como la instalación de maquiladoras en la frontera, México tendrá una posición privilegiada como socio estratégico internacional para cualquier país del mundo. Además de todo esto, el proyecto contempla fortalecer la infraestructura de las carreteras y de los caminos rurales, así como la construcción de un gasoducto para abastecer a todas las empresas y consumidores domésticos que rodearán el proyecto. A lo largo del Istmo se tendrá además la línea de fibra óptica que será vital para la conectividad de todo el megaproyecto en sí. Y eso que no estamos mencionando, toda la cantidad de parques industriales que se crearán en consecuencia de este megaproyecto inaudito nunca antes visto en México. Sin duda alguna, este megaproyecto fortalecerá el comercio internacional de México en niveles nunca antes vistos, teniendo en cuenta que México ya es una potencia comercial. Sin embargo, este proyecto ayudará a mejorar a México en muchos aspectos, los cuales tenía pendientes, como la diversificación de su economía, ya que recordemos, México ha dependido históricamente de su relación con Estados Unidos, lo que lo ha llevado a tener una cierta vulnerabilidad en momentos de crisis económica. Todos estos proyectos, y en especial el corredor interoceánico, permitirán que México diversifique por fin su economía, con por ejemplo, mercados tan importantes como el asiático, que está poniendo los ojos en el país mexicano. Y bueno, ya no solamente Asia, también Europa y América Latina. Si bien México ya llegaba a todos estos territorios, ahora lo hará con más fuerza. También fomentará aún más su inversión extranjera. Estos megaproyectos influirán directamente en la competitividad de la economía mexicana. Y como todos sabemos, es muy importante para un país atraer inversión extranjera. En sectores estratégicos, como la tecnología, la energía, la infraestructura, y la educación. Y como pudimos ver, con tanta inversión extranjera en el 2022, esto será una tendencia en el 2023. La llegada de empresas tan grandes como Tesla a México con una inversión inmensa no son casualidad. De igual manera, todos estos megaproyectos fortalecerán a todas las instituciones más importantes de México. Para mejorar el comercio internacional de cualquier país, es necesario fortalecer a sus principales instituciones, eliminar la corrupción y sobre todo la burocracia. Esto sin duda mejorará el clima de los negocios en México, aumentará la productividad y la competitividad. Y sin duda con todos estos proyectos se aumentará la inversión en infraestructura. Y por último, también todos estos megaproyectos beneficiarán a la educación y a la capacitación, ya que ambas son fundamentales para el crecimiento de México en el mercado global. Formar talento humano capacitado es fundamental para cualquier país en desarrollo y desarrollado, sea o no potencia mundial. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Sabían de la importancia del corredor interoceánico de México? ¿Sabían del impacto que tendrá en la economía de Latinoamérica, no solo de México? ¿Sabían la importancia que tendrá para Asia y para Estados Unidos? ¿Sabían la inversión inmensa que se está realizando para que este proyecto se lleve a cabo? ¿Qué opinan acerca de que podría reemplazar al canal de Panamá? Como siempre, déjenme su opinión en los comentarios, denle un like al video si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse para que esta pequeña comunidad siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!